Prieto que la viene entregando la pelota para el Lorito Jiménez, devolución para Prieto. Raspatrón, mete suelo el Lorito Jiménez, la termina de sacar de manera poco toxa a Leisa. El Lorito Jiménez se rebota y gol. ¡Gol! ¡Corado! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pazene, Gastón Corado! ¡Fueltaba el de él! Raspó, trabó, metió suela dentro del área finalmente el Lorito Marcos José Jiménez. Lo la dio por perdida por la trepada de la ofensiva de Sebastián Prieto. Todo transcurría en el área de Juventud Unida. El Lorito Jiménez limpió el camino tras raspar, trabó, meter suela así contra Leisa. Le ganó la espalda y la posición al defensor de Juventud Unida. Metió el centro atrás como una puñalada y a la altura del cuadro menor ante la salida de Bello. ¡Gastón Corado! La tocó y adentro mi alma para el tercero. Gana, gusta y golea Talleres que tiene 3G en la tarde calurosa del martes. Talleres 3, Juventud Unida 0, Gastón Corado. El hombre que ha presionado el gol para acá en 36. Ahora Talleres le gana el 3-0 a Juventud Unida. Impecable, ideal. A pedir de aquel que vino a la cancha y aquel que no pudo también. Y está sufriendo la distancia porque lo gana Talleres 3 a 0. A los 35 marcó Corado el tercero. Una buena acción de Talleres, una buena combinación. Un instante antes le había dicho que por poquito no fue la de Corado gol. Bueno, en la continuidad de la acción, en la reposición del lateral, ganó el terreno Talleres por el costado izquierdo de su ataque. Penetró en el área el centro para Corado. Las manos que fueron demasiado débiles. Estéril el movimiento del arquero Carlos Bello de muy floja respuesta. Está Corado simplemente para facturar el segundo de su cosecha en la temporada. El tercero de Talleres en esta tarde lo gana en un primer tiempo. Absolutamente atípico. El equipo de Alderico 3 a 0. Es más, lo justifica y lo juega a su ritmo además. Y como dijo Finamore, se lleva en este primer tiempo la estreje para caminar tranquilito al vestuario pensando en que lo gana con comodidad. Antón Lobo del Oeste de Gran Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.